Saludos, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Mañana comienza la jornada 14 del torneo Apertura. Quedan tres fechas más para definir a los clasificados a la ronda de los cuartos de final. Veamos cómo marcha el panorama del Grupo A del primer torneo de la División Profesional de este año. A falta de tres fechas para la conclusión de la primera parte del torneo Apertura de la División Profesional, el Grupo A continúa encabezado por Die Strongets con 22 puntos y una diferencia de gol de más nueve. En el segundo lugar aparece Palma Flor, también con 22 puntos, pero una diferencia de gol de menos tres. En la tercera colocación está Oriente Petolero, que luego de la victoria en el Clásico suma 21 puntos. Y en el cuarto lugar Nacional Potosí con 18. Hasta aquí los cuatro posibles clasificados, ninguno con el Grupo Seguro. Más abajo, pero muy cerca en la tabla, aparecen Aurora con 17 y Lauda Sucre con 15. Con menos posibilidades, porque Máximo llegarían al tercero o cuarto lugar, están Real Santa Cruz y Guavira con 12 unidades. Apasionantes últimas tres fechas en esta serie, donde nadie quiere quedar fuera del playoff final. ¡Gracias!